Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Grand Cross Y el día de hoy chicos traigo un vídeo muy interesante al igual que el de ayer Que no tuvo sentido pero ninguno El apoyo que le disteis en cuanto a likes y demás cosillas Me imagino que estaréis hasta el potorro Hasta el hortamen ya de cosas de la colaboración Que si venía esta colaboración Que si venía esta celebración de colaboración tal En fin, de banner de colaboración, de personajes de colaboración De lo que hacen, de PVPs Estaréis cansados, hartos Y sinceramente lo entiendo, lo entiendo muy bien Porque al fin y al cabo tendréis que estar muy saturados Al fin y al cabo con todo creador de contenido subiendo eso Lo entiendo Y al fin y al cabo estaba viendo los vídeos de colaboración En comparación a lo mejor a este O algunos vídeos un poco más antiguos Y obviamente no estaban recibiendo el apoyo Que recibió este por ejemplo O que reciben mis vídeos normalmente Y es que al fin y al cabo es lo que os digo Os entiendo con que estéis cansados con La vuelta de una colaboración Estamos hablando de una colaboración Que es, bueno, que ni es nueva ¿Vale? Está de vuelta con personajes Que sinceramente O sea, con perdón a quien le importe ¿Vale? Con respeto Desde mi corazón Y todo ese rollo Pero Hay mucha gente Que se la sudan los personajes O sea En su día sacaron los protas y demás Pero ahora es como Bueno, pues Han sacado a Mamelungas 1 Y Mamelungas 2 Así que es como Pues bueno Sin más, ¿no? Así que vamos Ya es hora de De volver al pic De vídeos Ya es hora de Volver a centrarnos En lo que vendría siendo Lo importante En celebraciones tochas En vídeos que os interesan Y obviamente pues Voy a volver a este tipo de vídeos Que al fin y al cabo Es lo que os gusta Desde el principio del canal Así que nada Chicos Lo que decía Ayer subí el vídeo del aniversario Hablando y demás Y obviamente La pregunta que os hice ayer En el vídeo Es que personajes Creéis que van a salir Para el aniversario ¿Cuáles creéis? ¿Cuáles no creéis? ¿Cuáles creéis que son imposibles? Y demás cosillas, ¿no? Y os he estado leyendo Y la verdad que oye Bastante interesante Vuestra opinión Como siempre os digo Me interesa mucho saber Vuestra opinión en los comentarios Y nada Vamos a darle caña Ya de allá al vídeo Si te gusta Dejate un like y una suscripción Para más contenido del estilo Tienes redes sociales y discord Porque abajo en la descripción Claro que sí, amigo mío Y sin más dilación Vamos a darle caña Lo que decía Ayer me comentasteis Que tengo los comentarios Del vídeo por aquí Por aquí tenemos el primero Que dice Candidato para el quinto aniversario Meliodas modo asalto Un atributo nuevo Para Meliodas modo asalto Lancelot El de rencor de Edimburgo Básicamente el de la peli Lancelot Caballero del apocalipsis No lo veo Sinceramente Pero no lo veo Porque creo que es muy pronto Todavía Entre comillas Todavía deberían de introducir Todo el tema De lo nuevo De los caballeros del apocalipsis La secuela Y demás cosillas Además que estamos todavía Acabando la historia De Gran Cross De la Natsu original Como que lo veo Un poco descabellado Luego Percival De los primeros Cinco capítulos Y nada Luego ha preguntado Que cuál eligen De todos ellos En los comentarios Habéis comentado Muchas personas Que queréis Sin lugar a dudas Al Mael De los cuatro mandamientos Al de la campanita Y es normal Hablando de la campanita Podéis activarla Chicos Yo no digo nada Y lo digo todo ¿No? ¿Queréis al Mael De la campanita? Muchos Pero ya os digo Me habéis dicho Que pueden sacar A lo mejor A este señor Pueden sacarlo Pero sinceramente Tanto este Como el Lancelot O sea El Percival El Percival Dimony Y lo que vendría Siendo El Lancelot Los veo Muy rápidos Muy adelantados Sinceramente Veo que tienen Como que Completar primero La historia De Gran Cross Sacarte algo Como ¿Qué te digo yo? Sacarte algo Como ¿Dónde está? Por aquí El Mael De los cuatro mandamientos Sacarte algo Como el Meliodas Rey demonio Me refiero El rey demonio Dentro de Meliodas Por lo tanto Sería rey demonio Meliodas En lugar de Meliodas Rey demonio En fin Vosotros me entendéis Que es lo importante Y luego me diréis Granin Pero los Meliodas Solo salen Realmente En diciembre O en enero Por año nuevo Es imposible Que salgan Un Meliodas Festival Ahora ¿No? Y yo os voy a decir Lo siguiente ¿No? La verdad es que No es imposible He estado bicheando He estado Indagando Mejor dicho Lo que vendría siendo Cada uno de los banners En los que ha estado Meliodas Y adivinad Cuando fue El primer banner De Meliodas Que salió Que fue Me refiero a un festival ¿Vale? Es Meliodas Lost Bane Del que estoy hablando Adivinad Cuando salió Ese Meliodas Lost Bane Pues salió Ni nada más Ni nada menos Si es que lo encuentro Por aquí Bueno es que Me tengo que ir Al principio de la lista Porque es literalmente De los primeros personajes Que salieron Y es que primero Metieron un banner Gratis El banner de Arturo Sin más Y luego ya metieron El banner De Meliodas Con Fraudrin La verdad que Fraudrin Lo vi un poco random Pero bueno Meliodas y Fraudrin Que fue básicamente Las 7,777 mil Millones No Millones Miles En fin Digamos millones ¿No? 7 millones de descargas Me imagino que si Vaya Porque luego 20 mil Si 7 millones de descargas ¿Vale? Aquí fueron Las 7 millones De descargas Ok Hasta ahí bien Sacaron a un Meliodas Hasta ahí también bien ¿No? Celebración especial Te sacaron un Meliodas Te sacaron un festival Todo bien Todo correcto Pero es que No fue por diciembre No fue por enero Ni nada del estilo Chicos Fue ni nada más Ni nada menos Que el 26 de marzo Fue un mes Random del mes Fue un mes Random del mes Cuando te sacaron A un Meliodas Y diréis Bueno Grenin Pero Antes no había Ningún Meliodas O Si Antes había Había Meliodas La verdad Antes había Meliodas Estaba el Demon Meliodas Estaban Los Meliodas Principales del juego ¿No? Los Demon y tal Ya os digo El Melilos Bain Fue el primer festival El de todo el juego ¿Vale? Así que Fue ¿Cómo decirlo? Eh Quizás Suene un poco afumada Quizás No sé Locura Locura Todos locos No pero Quiero decir Empezaron con el Meliodas ¿Vale? Los festival Tal No sé con eso cuánto Pues ahora Para terminar la historia No sé Pues puede estar bien Algo como Como ¿Dónde está? Como esto de aquí ¿No? Por ejemplo Este Meliodas Pues puede estar bien Aunque ya os digo No soy Muy participe de esto Es decir Lo veo un poco imposible O sea He intentado rebuscar Por todos sitios Por todos lados A ver si pueden meter Un Meliodas Por alguna cosilla Que se les escapa De algún banner De esto De lo otro Porque a partir De ese Meliodas Los Bain ¿Vale? De ese primer festival Ya todos los Meliodas Salieron a partir De diciembre En la japonesa En enero En la versión global Así que En parte Lo veo un poco Descabellado También Que tenemos al Meliodas Rey demonio Al del trajecito blanco Al que está muy Memadísimo Y muy tocho Entonces lo veo Un poco imposible La verdad El que este Meliodas Llegue Como War Festival Porque lo que debería De llegar ahora Será Debería de ser Un War Festival ¿Vale? Venimos de un festival Con Gowzer El anterior fue Un War Festival Con Arturo Y pues siempre va así ¿No? El orden festival War Festival Festival War Festival Festival War Festival Y así Todo el rato ¿No? Así que Tocaría ahora Un War Festival Y sinceramente Para que no se repitan Para que no saquen Otro Meliodas Rey demonio Con dopamina Iba a decir Con dopamina ¿No? Con como se llama Con esteroides ¿Vale? Que no sea Joan Pradels O sea Meliodas Rey demonio Versión Joan Pradels Para que no saquen A ese A ese señor Yo creo Que la mejor Opción Por decirlo así La mejor El mejor Sustituto De momento Yo creo que Es este señor De aquí ¿Vale? Que es el Mael de la campanita Que lo mismo Me estoy flipando Que lo mismo Luego te meten A cualquier otro Personaje Random O sea Este personaje Está bien Increíble Chicos O sea Lo sabes tú Lo sé yo Y lo sabe todo el mundo Pero es que si no ¿Qué más opciones Tenemos? ¿Entendéis? ¿Qué más opciones Tenemos? Como el comentario Que he leído De que a no ser Que saquen Algún personaje así Por ejemplo Un Meliodas Modo Asalto Que está el verde Pero que está Antiguado Pues que Hagan como otra Versión Del personaje Antiguo Que solo hace Muchos juegos Gachas Tipo que copien Literalmente El modelo Todo Pero que Este mucho mejor También cositas Del diseño Y poco más ¿No? De hecho Meliodas Modo Asalto Se transformó En la pelea Final Contra el rey demonio ¿No? Pero es que también Es lo que os digo Es que el mero hecho De que sea Meliodas Ya me tira para atrás Por lo que os he explicado De los banners A no ser que quieran Hacer otra ocasión especial Dudo mucho Que O sea Lo veo imposible Prácticamente Que saquen un Meliodas War Festival Así que Vosotros Me comentaréis Que queréis Sinceramente Es que estamos Un poco casi Bueno casi En las mismas ¿No? Porque hemos esclarecido Un poco más Las opciones que tenemos Que yo creo que es Mael A lo mejor Pueden hacerla De que le den Por cua A lo que vendría siendo La historia de Gran Cross Ponen el capítulo Y empezamos ya del tirón Con lo que vendría siendo La historia de los cuatro Caballeros del apocalipsis Y empezamos con Personajes Directamente de la peli Con Lancelot También Un banner dual A lo mejor De estos dos Podría ser Perfectamente Algo así Del estilo No sé La verdad Yo creo que Que no va muy descabellada La idea De que saquen A estos dos Como Para terminar La historia Entrando en la peli Y a la vez Metiéndote En lo que es La secuela Del anime Y Y si quieren Yo que sé O sea Es que para mí Me parecería mucho mejor Que terminasen de sacar A personajes Antiguos Por decirlo así Del anime original Como este Como este señor De aquí Pero bueno Es en Marvel Así que ellos deciden Y nada chicos En este vídeo Simplemente quería Hablar de estos personajes Que podrían ser opciones Para el aniversario Y también quería hablar Un poco de Quería esclarecer Un poquito las cosas Y decir Que me parece Una idea Prácticamente imposible Lo del Meliodas Que están bien Vuestras ideas De un Meliodas Modo Asalto Un Meliodas Rey Demonio O sea Las veo guay Las veo Que son coherentes En parte Pero a la vez Chocan con La temática Que hacen en Marvel Con el Meliodas A principio de año Y hasta el año siguiente Pues no vuelves a ver Ninguno Porque queremos Que dure El resto del año Y así Nos estaríamos Contradiciendo Y bueno Sería un Sería una movida Bastante gorda Pero bueno Chicos Que opináis Al fin y al cabo Esto se queda en Que opináis Que queréis Que creéis Y nada Chicos Os estaré leyendo Por aquí abajo En los comentarios Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que es lo importante Cualquier tipo de duda Con Grand Cross O el vídeo en general Por aquí abajo En los comentarios Discos, redes sociales Actívate la campanita Para que Youtube Te notifique de todo mi contenido Y nos vemos en un siguiente Vídeo más De Seven Deadly Sin Grand Cross Un saludito chicos Adiós Suscríbete